Yo soy una de las personas que tiene ganas, que ha levantado la mano, que ha trabajado para el partido, pero sobre todo he protegido para que podamos nosotros los panistas encabezar una presidencia municipal. Creo que eso va a ser importantísimo. Sin importar al final quién sea de los candidatos dentro del partido de Acción Nacional, pero sí tenemos que entender que hoy por hoy el partido de Acción Nacional está mejor condicionado que cualquier otro partido que quiera coaligar con nosotros. Y tenemos que pelear profundamente que uno de los panistas encabece. Y por supuesto, yo soy uno de los que quiere encabezar este cuadro y seguiré trabajando en los tiempos precisos. Sigo platicando con los militantes, pero creo que todavía no son los tiempos para poder hacer los procesos electorales. Se acaba de abrir el tema nacional, el federal, y esperaremos a que se haga lo pertinente en el tema local. Bueno, ya lo dijo el gobernador en su informe, no tienen que apresurarse, no corran. Si él tiene una responsabilidad con el gobierno del Estado, él tiene que cumplir con su responsabilidad en el gobierno del Estado. Eso sí, como panistas se lo pedimos, que cumpla con lo que tiene que hacer. Y en el momento pertinente, pues él tendrá que dejar su trabajo, si sí lo decide, para ser candidato a la presidencia municipal. Pero mientras tanto tendrá que hacer su chamba. Nosotros no nos... porque preguntaban que si sentíamos que estábamos en desventaja. No creo. Nosotros tenemos un trabajo al interior muy fuerte y hemos sido candidatos a la diputación. Entonces creo que podemos hacer un trabajo fuerte en la calle. Eso es lo más importante. No importa que él esté en la bocería, a lo mejor sí salen sus notas. Pero no creo que sea lo suficiente ni lo único para que podamos trabajar a la calle. Somos 500 afiliados más o menos aquí en Cancún. Y lo bueno que yo les pido y les hago un llamado a la militancia son dos cosas. Una es, tenemos que seguirnos cuidando por esta pandemia tan terrible que está sucediendo. Y la segunda es que hagamos un equipo todos al interior del partido. Nos tenemos que apuntar todos y trabajar para que el PAN encabece la presidencia municipal y hacerlos mucho más fuerte, sin importar al final en verdad quién sea el candidato a la presidencia.